¿Qué es lo que vamos a inaugurar aquí? Lo que vamos a inaugurar aquí es el SPYCHOVE, pero el SPYCHOVE es el SPYCHOVE y el SPYIDEL MAYOR, o sea, que se puede utilizar por todo el mundo. Ahora lo que intentaremos es que la gente joven, pues crear una asociación con ellos, que sean responsables, crear una ordenanza y que lo puedan disfrutar. Para mí es un día muy importante y un día bonito y agradable, igual que para todos vosotros, pero todavía me queda algo ahí en el corazón que yo creo que es lo más importante para este pueblo y creo que lo vamos a conseguir, y es dar el paso, de momento hemos dado el paso que hemos comprado la parcela municipal para el colegio, una parcela municipal de 2.000 metros que ha costado 69.000 euros y que ya está pagado, porque eso es lo más importante también. Lo que se hace, se paga. O sea, todo lo que veis está pagado, no se debe nada. Gracias. 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 Gracias.